Y te digo que una gran responsabilidad y compromiso es ser nuevamente el primer edil de una de las listas más viejas del departamento. Y bueno, estamos ahí tratando de ver cómo vamos a posicionarnos en un futuro, pero primero que nada decir que el partido nacional salió fortalecido, o tuvimos más bancas que el anterior, y bueno, tenemos un partido unido, espero que no sea solo en el papel y sea en la realidad, y lo vamos a ver en la Junta cómo coordinamos todo eso. ¿Cómo justamente elaborar ahora un partido nacional que gana en bancas, que comparando con la elección pasada departamental termina sumando 3.000 votos más? Hablamos de ahí, ya una banca más prácticamente. Sí, sí, es verdad, ya hemos tenido unas conversaciones con algunos de los que van a ocupar los escaños, y el clima por ahora es bastante favorable, espero que continúe así. Y bueno, tenemos que ver la coordinación, las distintas comisiones asesoras, y bueno, hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Y en eso estamos, no nos queremos apresurar, vamos a, creo, ya hemos charlado con más de uno, y tener una reunión entre todos, digo, para ir marcando algunas pautas, y viendo cómo, de aquí a futuro, cómo hacemos y cómo vamos a trabajar, ¿no? Pero esto es política, tenemos que posicionarnos de una forma diferente como oposición, y lo bueno de esto es que dentro de la oposición de esta Junta, hoy en día vamos a tener los votos para el llamado a sala, que tanto nos hizo falta en la anterior legislatura, ¿no? En esta que va a terminar ahora, porque parece que todavía no terminó, todavía no terminó. Y bueno, y eso es muy importante, ¿no?